La voz de Dios es la voz final siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Siendo exactamente las 6 de la mañana con 47 minutos desde aquí, este punto de la tierra, Otavala, Ecuador, nos encontramos mirando la grandeza de nuestro Ser Supremo. Queremos compartir en esta ocasión, Salmos 104. Bendice, alma mía, oh Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su corrosa, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a los flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo como con un vestido de la cubriste sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron al sonido de tu trueno, se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Le pusiste extermino, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed, los asnos montases. A sus orillas habitan, las aves de los cielos cantan entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabio a los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos del sol. Conoce su acoso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar de Dios su comida. Sale el sol. Se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar. En donde se mueven serás innumerables seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí están Leviatán. Que hiciste para que juzgaste en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Le das recogen. Abres tu mano. Se sacian de bien. Escondes tu rostro. Se turban. Las pitas del hábito dejan de ser y vuelven el polvo. Envías tu espíritu. Son creados y remuevas a la faz de la tierra. Y sea la gloria de Jehová para siempre. Alegre se Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes. Omean a Jehová. Cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos. Dejen de ser. Bendice alma mía. A Jehová. Aleluya. 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 La voz de Dios es la voz final siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Shalom para todos.